pero eso te rompe todo el esternón y medio pulmón de paso tales ahí me pasó algo muy similar en el primer día de gimnasio y a ver aquí tenemos que tener en cuenta algo no es culpa de la persona por no darse cuenta o es culpa del gimnasio por poner un televisor en un lugar muy poco seguro y no asegurarlo bien tampoco entonces a ver esto sí que se veía venir de hecho yo cuando hago este ejercicio mi consejo es qué necesidad tienes de poner el step tan alto si el tobillo no va a llegar tan abajo o sea para qué tienes el step tan arriba solamente necesitas una mínima altura para que tu tobillo pueda bajar un poquito más y subir todo bajar un poquito más y subir todo si tú si tú pones el step en lo más alto posible le pones los seguritos de abajo eso va a hacer que el step sea mucho más inestable y por lo tanto el riesgo de que se desprenda porque al fin y al cabo esto solamente está ajustado por dos digamos tornillos o dos seguros de plástico es muy muy fácil que eso se pueda desprender más aún teniendo en cuenta que estamos colocando los pies en uno de los extremos por lo tanto estamos forzando más aún este movimiento espectacular espectacular pero en el siguiente vídeo si van a ver cómo se sorprende realmente el músculo pero eso te rompe todo el esternón y medio pulmón de paso esto esto pasa bastante con ese tipo de bancos que son por lo general chinos de construcción o fabricación china tienden a ser bancos económicos pero a la vez muy muy endebles y lo que puede pasar pues es que se terminan desprendiendo o son muy inestables o fatal fatal y de hecho hay muchísimas máquinas de estas en internet así que tengan mucho cuidado y sobre todo también una recomendación es que siempre prueben la máquina antes de comprarla es decir vayan a la tienda no solamente la compren por internet y otra y es que por lo general estas máquinas son las que suelen verse más bonitas o más vistosas y no sé si sea una coincidencia pero todas las máquinas malas que he visto casualmente son rojas con negro y que no era suficiente con sorprender al músculo mira está tú también pensaste que estaba doblando el codo para hacer el ejercicio y no es que realmente le falta el antebrazo el antebrazo izquierdo y por ello se las está ingeniando para hacer un press militar y realmente es sorprendente admirable más aún por el peso de la cantidad de peso que está levantando mientras muchas personas podrían estar en su ca- favoritos confía en el proceso me encanta esa frase excelente amiga excelente excelente trabajo para que después vengan las típicas viejas flojas a decirte no te has operado cirugía la lipo cuando te costó la lipo no trabajo un trabajo duro de dedicación y sobre todo no andar tirando mierda en el jardín de alguien más así es como se consiguen los resultados y yo estoy 100% seguro y convencido de que esos resultados han sido conseguidos de forma 100% natural se ha confirmado otra vez que andoni es natural si bien hace poco subí un vídeo en el que emilio martínez decía que era natural ahora es mauro fiallo un men's physique español el que lo dice y escucha esto tío si supierais un poquito sobre el tema naturales o no veríais que si no fuera natural ahora ya estaría lleno de venas el tau de estiraciones por todos lados si lo veis buscad una vena buscad una radiación buscad rayas verticales en las piernas le faltan muchas cosas todavía porque porque es natural chicos a quien le guste le guste que no le guste no bien aquí es muy sencillo el hecho de que alguien diga que es o no es natural por más competidor que sea por si es que sea usuario de esteroides o no eso no garantiza absolutamente nada porque esta persona también ha podido estar siendo engañada si bien tiene un ojo más crítico y los puntos que dice son muy acertados no es tampoco una prueba definitiva de que andoni sea natural así que la única manera en la cual podremos saber si es o no es natural es que él se sincere y lo diga o que alguien lo vea pinchándose o que alguien lo pinche esa es la única manera de lo contrario pues solamente seguiremos especulando